Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Me puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tú tú que te me mola Yo soy fan de esa popola Yo en la pica y la gente o la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes